Música Hey hey, como estan? Aqui entre youtube, Mr. Madder aqui reportando Un nuevo video para ustedes, hoy les traigo Un juego que me han estado pidiendo mucho que pruebe Para reaccionar Y es Sonic Infinity DX, y bueno, la verdad es que Nunca habia jugado este juego, nunca Creo que no jugue el Sonic Infinity Normal, entonces no se Que hay, se que hay muchas Personajes y se que han actualizado Bastantes cosas A ver No me pongan los comentarios, gracias Se ve impresionante la verdad Y tiene la nueva Tecnología de articulación Amigos, que se ve fantástica La nueva tecnología de articulación de Roblox Ahora bueno, ya saben que primero Voy a probar las físicas, no se si Se puede transformar en Super Sonic Tengo entendido Que si Ok Ok, eso se ve muy bonito Pero me parece que no funciona Ok, el Humming Attack Si que funciona Pero no en todo al parecer Como se supone Que llego allá arriba Oh Miren Todos los anillos rojos Amigos Todos los anillos rojos La verdad se ve increíble El juego Se ve Pero muy bueno Es como Me recuerda mucho al Sonic Freedom Universe Que bueno Espero que a este juego Le Le sigan Y le den muchas actualizaciones Y esto Orale Hola, hola Oh A ver Vamos a probar este tubo otra vez Muy bien Como se supone Que puedo llegar allá arriba Como se supone Que puedo llegar allá arriba Volando O no lo se Tenemos boost Parece que No amigos A ver Voy a checar Aquí Ah Podemos poner la música Ok, voy a poner la música Excelente Perfecto Character Select Tenemos A Shadow Uh A ver Sonic Oh Tenemos un montón De personajes Amigos A ver Los quiero ver todos Unleast Sonic Es el que ya tenemos Amigos Pues claro que si Es el que ya tenemos Que precioso se ve Amigos Miren las animaciones Wow Las animaciones De cuando no hacen nada Están increíbles Amigos Wow A ver Eh Character Select Sonic Vamos a ver El Sonic normal ¿Cuál es la diferencia? Yo lo veo igual Yo lo veo igual No veo ninguna diferencia Character Select Sonic Secret Ring Sonic Wow Tiene la flama Amigos Wow Amigos Hay mucho que ver En este juego Increíble Hay mucho que ver ¿De verdad se puede llegar Hasta allá arriba? ¿Alguien ha podido lograrlo? Uf Amigos Si se puede Pero nos vamos a tardar mucho Ok Voy a intentar hacerlo Lo voy a dejar Para el final Primero quiero ver Los personajes Character Select Character Select Character Select Sonic Secret Ring Sonic Dreamcast Sonic Uh Es literalmente El de Dreamcast No es como una versión HD Sino es el mismísimo De Dreamcast Vamos a ver los demás A ver Rapidín 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 Eh Honestamente Me quiero brincar El de Lost World No sé para qué lo quiero ver Si es el mismo Wow Super Sonic Amigos Wow Está increíble Miren nada más Y también tenemos Scarch Aquí miren Scarch Se ve impresionante Que se ha cambiado Super Shadow Wow Amigos A ver A ver A ver A ver Se ve Impresionante Se ve muy Muy bueno Vamos a ver Vamos a probar Qué puede hacer Este Sonic Oh Ahí aparecía algo A ver Ah No amigos No aparecía Este cañón funcionará Wow Si funciona Wow 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 Amigos Así es como se llega Allá arriba Wow Qué impresionante Amigos No me lo esperaba No me lo esperaba Eh Me gustaría que pudiera volar La verdad Porque pues Super Sonic Super Sonic Tiene que poder volar ¿No? Eh A ver Character Select Vamos a cambiar ahora A Sonic 06 Wow Amigos Qué bonito Y me pregunto Si tiene una animación Distinta O corre Oh La animación Es diferente Muy bien Ahí amigos Muy bien Ahí La animación Es distinta No me lo puedo creer Es impresionante Amigos Es impresionante Es Realmente Estoy sorprendido Realmente Estoy sorprendido Que tenga animaciones Diferentes Eh Me gusta Amigos Me gusta Me agrada Vamos a ver Los otros personajes Character Select Sonic Eh Dark Spine Sonic S.A.2 Sonic Forces Amigos Hay tantos A ver Voy a tratar De verlos todos Wow Wow Amigos Esto está Increíble A ver Vamos a correr Sonic Oh Este vuela Bueno Levita Más bien Porque si volara Pues lo podríamos dirigir ¿Qué dice aquí? Matt Depp Was here Go and check out Sonic Awake Awaken Si lo voy a checar Sonic Awaken No se me vaya a olvidar ¿Hora? Cambiado de música Amigos De verdad Estoy impresionado Con este juego De verdad Lo estoy Tenemos un bar Por aquí Hola a todos Amigos Hola a todos Me encanta esta transformación Dark Spine Sonic O Dark Spine Sonic Creo que Es de mis favoritas De Sonic Se ve Espectacular Amigos Ahora Vamos a probar Los que faltan ¿Ok? Character Select Sonic Vamos a ver Black Knight Sonic Uh Tiene la espada Hacia atrás Eso si lo había visto En el Discord Habían dicho que Este Sonic Ya tenía la espada Hacia atrás Me pregunto Me pregunto si tiene una animación De Si la tiene Amigos Wow Que bien se ve Amigos Vamos a ver Vamos a ver Su animación De correr Es la regular Sonic Sonic y el caballero Sonic y el caballero negro Sonic y el caballero oscuro Está excelente Amigos Está excelente Pero bueno Tenemos que seguir probando Los demás personajes Porque son muchísimos A ver Que no sé Se ve más bonito Se ve más épico Con la espada Hacia adelante Vamos a ver Como se ve corriendo Ok Corriendo vuela Lo malo es que Si tuviera la espada Hacia adelante Atravesaría Atravesaría el suelo Y pues eso no nos gustaría ¿No? Que impresionante Se ve Miren nada más Ok Me encantan los juegos De Sonic en Roblox Amigos Wow Vamos a ver ahora Hay muchos personajes Que podemos ver Eseado Sonic Force Sonic Joker Sonic Mmm Vamos a ver Eseado Sonic A ver si hay alguna diferencia Este Este si está un poco Más modernizado Me parece Se ve mejor Se ve mejor Que el original Tiene animación De Cuando no haces nada Y todo Cuando está parado Ahora vamos a ver La animación de correr Wow Es la de Sonic Adventure 2 Si pudiera ser Spinders Estaría feliz amigos Si pudiera ser Spinders Estaría de verdad feliz Eh Faltan muchísimos personajes Por ver Eso es literalmente El verdadero Sonic Generations Amigos Porque hay De toda clase de Sonics Aquí Es el multiverso De Sonic amigos Impresionante Impresionante Y me encanta La El El salto El spinball Que hace en el aire Porque se parece Mucho al original Eh A ver El homing attack El homing attack Tenemos estas Estas Eh Estos tubos saliendo De ahí Que no me voy a arriesgar A A usarlos Porque de verdad No me quiero caer Wuhuu Wuhuu Aquí se podría hacer Una carrera Increíble Amigos De suscriptores Está enorme Este lugar A ver A donde nos llevarán Estos lanzadores Tenemos caminos Alternos Pero yo voy a ir Por aquí Eso es Ahora Bueno Voy a cambiar De personaje Porque todavía Nos falta Todo Shadow Por ver Joker Sonic Uy amigos Bueno Vamos a ver Force Sonic Y luego Virtual Sonic Aquí está Force Sonic Con las pugas Cortas Que la verdad Nunca Bueno No me molestan No me molestan Pero prefiero a Sonic Con las pugas Largas La verdad Y aquí lo tenemos Con su animación De Sonic Forces Amigos A ver ¿Tienes alguna pose Que se haga sola Sonic Amigo Todos tienen menos tú Bueno Me parece que no tiene Amigos Me parece que no tiene Vamos a ver Más personajes Eh El Joker Sonic No lo sé Vamos a ver Virtual Sonic Ok Es que hay montones Hay montones Vamos a ver Que Vamos a buscar Si hay por ahí Algún Joker Sonic No No hay Pero Se ve muy bien Se ve muy bien Ese Sonic Es el de El Creo que es de Lost World Si no me equivoco O es O es de Sonic 4 No me acuerdo Si es de Lost World O de Sonic 4 Pero es el segundo Jugador Que lo utiliza Y corre contra El Sonic original Eh Es de algunos De esos juegos Díganme en los comentarios Eh De De cuál De esos dos juegos Es Y bueno Vamos a cambiar A Shadow Porque no lo hemos visto Venga Vamos a ver A Shadow 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 Tenemos Shadow Super Shadow Sir Lancelot Y ese a dos Shadow Aquí son poquitos Bueno Vamos a ver a Shadow Aquí está nuestro amiguito Shadow Super épico Super oscuro Como siempre Y aquí tenemos A Lancelot Shadow Que se ve muy bien Así Miren Podemos ver a dos Pero igual lo voy a ver De más de cerca Eh Vamos a ver las animaciones De Shadow Venga Vamos El fuego Le pusieron el fuego En los pies Amigos Muy bien Ahí Y le pusieron La llamita Que sale De los zapatos De los patines Estoy impresionado Por la animación Amigos Está increíble Vamos a ver Si tiene una animación De Estático A ver Shadow Impresióname Eso Perfecto Perfecto Shadow A ver Ahora vamos a irnos Al Super Duper Shadow Con el poder De las Chaos Emeralds Amigos Que está demasiado Brillante Casi no puedo Distinguir la forma De él Que se distingue Mucho mejor La forma de Sonic Pongo la sombra Y en la sombra Se ve mucho mejor En la sombra Se distingue mejor Amigos Que épico Se ve Que detalle Amigos Miren la textura Se ve Se ve Como el pelaje Y todo Tiene esa animación De Estáticos Shadow Por favor Dámela A ver Vamos No Ok Super Shadow No tiene No tiene Amigos Character Select Shadow Sir Lancelot Amigos Sir Lancelot Lanzareto Como dicen los japoneses Se ve muy épico Amigos Se ve Muy Muy épico Y este si tiene una pose De De Estático Se ve Muy genial Amigos Me encanta Me encanta El detalle De las skins En la textura Está Muy bien hecho Amigos Está muy Muy bien hecho Quiero verlo más de cerca Ahí está Que épico Que bonito Y ahora Vamos a cambiar Al Adventure Setting No Character Select Ya me equivoco Amigos Ya me equivoco SA2 SA2 Adventure Shadow Oh Amigos Me gusta Me gusta Como se ve Porque se ve Más O sea Se ve Que si es el shadow De Sonic De Sonic Adventure 2 Porque miren la forma De las púas Y como las púas De estas están un poco Más aventadas Hacia el frente Y los zapatos Los patines Pero el rostro Se ve más moderno Y eso Eso me agrada Se ve muy bonito Y ya hemos visto La animación estática Ahora vamos a ver Como se ve Patinando Pues me parece Que esta no es La animación Completa De máxima velocidad Y esta es como La de velocidad media No No están utilizando La de máxima velocidad Aquí Los efectos de sonido Son los mismos De Sonic Adventure Amigos No se si eran diferentes En los otros La verdad Ni siquiera me fijé Pero que precioso Que épico Que legendario El shadow De Sonic Adventure 2 Ahora No se que más Nos falta Nos falta No tengo Ni la menor idea Guapa 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 Eso es amigos Uy Uy Se me apetó No Me olvidé Que no puedo hacer El coming attack Así de la nada Amigos Eso es lo malo Eso es lo único malo Vamos a ver Character select Shadow Creo que ya vimos Todo eso con Shadow Así que Me voy a ir Ah esperen Falta el extra Amigos Falta el extra Que estoy diciendo Scourge Scourge Se ve muy bien Es prácticamente Un recolor De Sonic Pero bueno Es que si es Scourge Aunque no se Siento que debería estar Más como enojado No Como si Con los ojos Como Shadow Como si estuviera enojado Miren estos tratando De llegar hasta allá arriba Amigos Ok Creo que ha llegado El momento de tratar De llegar hasta allá arriba Ok Vamos a ver Creo que Ah Tiene que haber una técnica Amigos Tiene que haber una técnica A ver Tiene que haber una técnica Muy bien Creo que lo estoy logrando Creo que lo estoy logrando Eso es Eso es Eso es Eso es No Oh Está muy difícil Oh A ver A ver A ver Eso es Scourge Eso es Uno más Scourge Uno más Por favor Muy bien Muy bien Muy bien Un salto Wow Lo hicimos Amigos Estamos en la cima Miren la estatua de Sonic Wow A ver Pensé que nos iba a llevar Para la estatua de Sonic Pero bueno A ver Ahí está Shado Vamos a ir con Shado Vamos a ver la estatua de Sonic Amigos Está súper épica Antes de seguir por el camino Creo que no debía haber hecho eso Amigos Creo que no debía haber hecho eso No Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y bueno Nos vemos en el próximo video No se vayan a perder el video de mañana Porque voy a tratar de desbloquear al Dr. Eggman En Sonic Force Speed Battle Así que Bueno Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!